bueno lindo día para salir de paseo nos vamos a ir desde miami de aventura donde vivimos nosotros a la otra costa al golfo de méxico y vamos a ir a marco aislan a dos horas de acá y ahí veremos en la nueva pero bueno los vehículos tan grandes que tener espacio para todos estamos en marco island pero les voy a mostrar el interior de la subaru tiene 7 asientos en tres filas con totalmente lo que más me gusta es que no tengo que estar pegado con mi hermano por si hacemos viajes largos bueno acá podemos manejar el clima de esta consola ventilador y temperatura más posavasos como les dije hay 19 portavasos o botellas y en la parte superior tenemos las salidas de aire vos tommy cómo vas ahí en la tercera fila en esta subaru tenemos dos pantallas aquí arriba podemos ver por ejemplo una cámara frontal del vehículo y distinta información en la de abajo tenemos todo lo que es media aplicaciones radio mapas gps y acá si tenemos conectado un teléfono tenemos aplicar o android carplay acá tenemos una cámara también que cuando ponemos retroceso es la cámara de atrás de reversa de reversa además tenemos en el espejo retrovisor inclinando esto otra cámara muy nítida donde podrán ver claramente toda la parte de atrás algo muy práctico cuando viajamos con chicos es este espejo que nos permite ver los pasajeros de atrás esta subaru ascent es la versión turi lo que significa el tope de gama tiene un motor 2.4 turbo y 260 caballos de fuerza una caja cbt de 8 velocidades tiene un volante muy cómodo que además tiene todas las funciones la verdad que me gustaría comenzar a manejar estos autos porque son muy completos no manejo yo acá atrás viajó pero no me miren así bueno concentración dale yo acá atrás viajó como solo y nadie me molesta lo que sí a veces tengo que decir que me abran el chat la última palabra te faltó el cheto dale ¿me abrís al techo? ¿qué te parece la subaru? está buena ¿y los chicos que están haciendo? ¿y por qué hablas así? ¿sos bebé todavía? ¿dónde estamos ahora? marco island es increíble el clima como cambia permanentemente mira ahora en el mismo día salimos con sol lluvia sol lluvia y ahora vuelta sol 7 y 20 de la tarde ahora estamos en bonita beach estamos en la costa oeste sobre el golfo de méxico y ahora si se puede ver dónde está bajando el sol vamos a tratar de llegar hasta la playa bueno chicos la pasaron bien bueno nosotros seguimos disfrutando y recorriendo la florida con esta subaru ascent 2019 4x4 tiene todo consumo bien 22 millas por galón promedio entre autopista y ciudad y algo muy importante que no dijimos es el precio ¿cuánto cuesta? acá esta versión está en 45 mil 700 dólares es un vehículo insisto está perfecto para la familia es muy cómodo es muy amplio los chicos van separados no se pelean bueno nosotros seguimos la conquista espero que ustedes nos sigan nos vemos en el próximo test vamos a ver dónde nos llevan ¿no? si vamos a ver y con qué auto nos vamos a encontrar bueno lique 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 suscríbete carlos carlos cálculo 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 del commander aquel 猫 en cálculo enfrente Gracias por ver el video.